¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos. Comenzamos a esta hora esta edición víspera de un fin de semana largo en la pantalla de Canal 21. La televisión de Ñuble en el aire a través de Canal 21 Televisión Abierta, Canal 41 Claro TV para toda la región de Ñuble y de Bio Bio. Y junto a nosotros también www.canal21tv.cl. Estos son titulares para hoy. Carabineros realiza positivo avalance de encuentro de jóvenes traviados a la alta cordillera de Ñuble. Delegada presidencial para la instalación de la nueva región comentó encuentros ciudadanos sostenidos y los que vienen por delante. Fue inaugurada en Chillán Viejo tercera versión de la Feria Lo Rural, el Urbano. Y en esta edición el comentario de actualidad con nuestro director ejecutivo Claudio Maureira. Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Un operativo exitoso permitió la recuperación con vida y en este momento se atendía el Hospital Clínico Hermina Martín en una serie de exámenes a la joven técnico paramédico que se había desaparecido luego de estar pasando unos días en la Laguna de la Plata, esto es en el sector cordillerano de San Fabián. Las circunstancias son investigadas hasta este minuto. Lo bueno está es que después de un exitoso operativo que incluyó helicópteros y despliegue de terreno que fueron gatillados en las últimas horas de la jornada de este día miércoles, permitió dar con el paradero de la muchacha que afortunadamente está con vida y recuperándose hasta este instante en forma satisfactoria. Carabineros tuvo una espectacular acción, puso todo su contingente y el operativo del aire también necesario para dar con el paradero de la estudiante. Y la muchacha que afortunadamente insistimos estaba en condiciones delicadas pero sin riesgo vital. Vamos a conocer los antecedentes que nos entregó Carabineros que a propósito, ojo, hizo un llamado a la prevención durante este fin de semana largo. Bueno, el día de ayer se puso fin a todo un operativo policial por parte de Carabineros, como fue el ubicar a Elizabeth, quien fue ubicada con vida en el sector precordillerano de nuestra región. Resaltar el apoyo de todas las organizaciones vivas de la comunidad de San Fabián, quienes estuvieron cooperando a la labor que se estaba realizando, de poder encontrar con vida a Elizabeth. Así que estamos muy gratos, muy felices por esta situación. Agradecer a toda la comunidad, a todas las organizaciones que participaron en la búsqueda y aprovechar la oportunidad de llamar a toda la comunidad, especialmente a las personas que practican estos tipos de deportes, las medidas de seguridad que tienen que tomar para poder realizarlos. Hay varias cosas que hay que señalar. Por ejemplo, todas las personas tienen que comunicar a Carabineros a qué lugares van, cuándo suben, cuándo bajan, las personas que lo van a acompañar, algún teléfono de contacto, la vestimenta que uno tiene que utilizar en estos casos puntuales, una comunicación a varias personas de que el viaje que se piensa realizar. Son medidas que van a ayudar a que en el caso de que a alguna persona le ocurra algún accidente o algún otro hecho, se pueda activar un plan de búsqueda lo más rápido posible por parte de los organismos pertinentes. Bueno, viene un fin de semana, tal como usted lo señala, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay un encuentro deportivo que se va a realizar en la ciudad de Concepción, entre Colo Colo y Huachipato. Mucha gente va a utilizar la ruta 5 Sur. Hay gente que se va a desplazar a distintos lugares de nuestra región o de otros puntos del país. Y el llamado es para que la gente tome las medidas de seguridad, la revisión de los vehículos antes de salir de viaje, las personas que abandonan sus casas, dejarlas recomendadas con sus vecinos, para que así al regresar no se encuentren con algún tipo de situación, de algún delito que puedan haber sido víctimas. Y también recordarle a las personas que van a concurrir a la ciudad de Concepción, al partido, que lo hagan con todas las medidas de seguridad, que lleven las entradas en la mano, que el uso del vehículo sea el óptimo, y también bajo esas circunstancias que las personas le avisen a otras que la casa va a quedar sin moradores las horas que van a estar fuera. Sí, todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se van a reforzar los puntos de tránsito en la ruta 5 Sur, desde San Carlos hasta todo lo que es la comuna de Bulne, en los puntos donde está hierro oferenciado, donde tenemos las mayores tasas de accidentes de tránsito, y donde hay acumulación de congestión vehicular en algunos puntos. Eso va a ser reforzado por servicios operativos por parte de la Prefectura de Ñuble. Vamos a otra noticia. El consejero regional Hernán Álvarez Román entregó en las últimas horas detalles respecto a la situación del plan de pesca que se pretende implementar en la nueva región de Ñuble y la región del Bío Bío. Recordemos que el límite costero está siendo delineado. Hasta el momento todo indica que el proceso marcha bien. Esa es constancia de que ya han habido, o sea, sí, algunos detractores. Sobre esta ley de pesca, fundamentalmente, que se está disponiendo para la zona de la nueva administración política, habló el propio Hernán Álvarez. Ayer el gobierno regional, en su sesión ordinaria de diciembre, aprobó un convenio de programación entre el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, un plan que tiene que ver con la pesca y el plan del borde costero de las regiones del Bío Bío y la región de Ñuble. Este plan es un plan que está desde el año, su inicio en el 2017, nos queda todavía parte del año 2017, hasta el 2023, por una cantidad establecida de 89.000.470.922 pesos. Un aporte del FNR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por 27.520.000, y por lo sectorial, que es el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, como señalé, de 61.950.922.000 pesos. ¿Qué de importancia tiene esto para la Región de Ñuble? Que vamos a invertir a partir del 2017, de este año, hasta el 2023, en los siguientes recursos. Del FNR, en lo sectorial, el FNR no vamos a tener inversión, el 2017, estoy hablando del FNR, el 2018, 20 millones, el año 2019, 550 millones, el año 2020, 896.980.000, y el año 2021, 50 millones, y el año 2022, 400 millones. Un monto total de 1.897 millones, aportado por el FNR. Pero lo importante, es lo que aporta sectorialmente el Ministerio de Obras Públicas. El año 2017, va a aportar 555.332.000, el año 2018, 40.010 millones, el año 2019, 849.990 millones, el año 2020, 10 millones, y el año 2021, 1.000 millones, y el año 2022, 1.999.990.000, lo que establece como monto general 4.445.332.000 pesos. ¿Qué es lo importante? Que si sumamos los fondos del FNR y en lo sectorial, ya está establecida una inversión por el Ministerio de Obras Públicas en la Dirección de Obras Portuarias, de 6.342.332.000 pesos. Esto me parece que es un anuncio terriblemente importante para la nueva región, porque estamos estableciendo en estos convenios de programación recursos para implementar el desarrollo de la pesca, por un lado, y el mejoramiento del borde costero, en los cuales prácticamente nosotros tenemos casi cero inversión en la región de Ñuble, porque las inversiones se han hecho prácticamente todas en la región del Bío Viejo. Así que me parece que este es uno de los anuncios más importantes que están aconteciando. Y en esa perspectiva, el anuncio está entonces directamente relacionado con esta inversión para la provincia de Ñuble. Los detalles de dónde se harían estas inversiones, en forma muy específica, los voy a entregar la próxima semana. La delegada presidencial Lorena Vera entregó en las últimas horas detalles de los encuentros que se están desarrollando por parte de la autoridad administrativa encargada de la instalación de la nueva unidad geográfica de Ñuble en las zonas de nuestra provincia. De hecho, ya se cumplió en Bulnes, se efectúa en Quirigüe y próximamente a nivel regional será en Chillán. Antecedente los entrega la delegada presidencial. Bueno, hemos desarrollado ya un encuentro ciudadano en la provincia de Iguillín. Esto fue la comuna de Bulnes el viernes pasado y hoy día vamos a desarrollar el segundo encuentro ciudadano en la provincia de Punilla, en la comuna de San Carlos. Este encuentro es a las 3 de la tarde y la verdad es que en el encuentro de Iguillín tuvimos buenos resultados, tuvimos una participación importante y las personas en realidad lograron también traspasar cuáles son sus ideas de región, qué es lo que esperan, cuáles son las expectativas. Hoy día lo que estamos haciendo es la invitación para participar tanto en el de hoy en la tarde en San Carlos como el próximo martes en la provincia de Itata, en la comuna de Quirigüe, vamos a estar a las 9 y media de la mañana en el salón parroquial generando este encuentro ciudadano. Y finalmente el jueves 14 de diciembre, durante la mañana en el Instituto Santa María de Chillán, vamos a estar con el encuentro ciudadano de la región de Ñuble. Y allí esperamos tener una alta participación de ciudadanos y ciudadanas, de vecinos y vecinas, de personas que quieren contar, que quieren decir qué es lo que esperan de nuestra nueva región. Estos encuentros también, además de plantear las necesidades que existen en el territorio, lo que queremos es invitar a soñar, lo que esperan las personas a futuro. De tal manera de no solamente plantearnos las metas urgentes del corto plazo, sino que también plantear las metas que tienen los vecinos respecto a un largo plazo, tal vez 30 años más, lo que esperamos que sea esta región finalmente. Y de esa manera plantearnos los objetivos más a corto plazo para lograr esta gran meta que sea a 30 años. Es un poco lo que hoy día estamos motivando, que nazcan nuevas ideas, nuevos sueños, nuevas formas y nuevas iniciativas para nuestra región. Hemos estado trabajando con los alcaldes, hemos tenido reuniones con los alcaldes también de las capitales provinciales, visualizando los espacios físicos y de infraestructuras que existen hoy día en las capitales de provincia para instalar, por ejemplo, las gobernaciones. Ya partimos con esa conversación y, por supuesto, transformarlo más allá de conversación, sino que ya planificando el trabajo tanto del equipo de la delegación como los equipos municipales para visualizar esa infraestructura, para darle forma a la llegada y bajada de las gobernaciones del Ministerio del Interior a cada una de las capitales provinciales. Y una interesante muestra se mantiene abierta desde el día de hoy en la comuna de Chillán Viejo. En la plaza van a ver stand, van a ver exposiciones, locales de comida, cerveza artesanal y una serie de buenas degustaciones que se van a poder implementar durante estos días en una actividad que ya convoca lo mejor, lo más graneado de la muestra. Se trata de aproximadamente unos 100 expositores que van a poder comercializar productos desde telares, frutas, hortalizas y una serie de otros elementos al más bajo precio. Además, como si fuera poco, desde las 18 horas habrá show artístico. Vamos a ver lo que nos dijeron a propósito esta mañana. Habló el alcalde subrogante de Chillán Viejo y una de las representantes que obviamente está a cargo de todo el proceso de la feria expositiva. Queremos informar a la comunidad de la región de Ñuble que vamos a tener a partir del 8 y hasta el 10 de diciembre nuestra tercera versión de lo rural en lo urbano que además ahora con el financiamiento y el apoyo de INDAP vamos a tener además la primera Expo Rural transformando de esta forma esta tercera versión en un evento de características regionales para nuestra región de Ñuble. pasamos de 30 agricultores, de 30 personas que mostraban sus productos campesinos en el patio La Rosa, ahora pasamos a 100, ¿o no, estimada presidenta? 100 expositores, de 30 a 100. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos como municipalidad de brindar este espacio, es un espacio en el cual los consumidores la gente de la ciudad se conecta con el mundo rural y con aquellos que producen en el campo. Así que yo quiero dejar con ustedes a María Eugenia para que ella pueda manifestarle la visión que ellos tienen desde nuestro campesinado, nuestros grupos progresales en el sector rural de la comuna de Chillán Viejo. Esta es la tercera versión de la feria, lo rural urbano es una feria que organizamos los agricultores y durante todo un año nos gestionamos a través de distintas instituciones del Estado como por ejemplo el INDAP y el gobierno regional para poder financiar esta tercera versión. El municipio, somos colaboradores mutuos, somos socios en esta apuesta es un desafío que nosotros nos planteamos hace tres años atrás como agricultores para obtener espacio de comercialización. Nuestras dos primeras versiones fueron chiquititas y pequeñitas pero fuimos aprendiendo cómo gestionar para hacer una cosa grande. La intención de la feria lo rural urbano, la tercera versión es que a futuro tengamos la versión 40 y sea inmensa y sea reconocida a nivel nacional. Este año tenemos expositores que son de nivel regional y nacional no solo los agricultores chillán viejos son prestigiosos, son reconocidos emprendedores agrícolas que además son usuarios de INDAP no son comerciantes aquí todos los expositores son usuarios de INDAP que son los importantes, son emprendedores agrícolas. Y vamos a tener de primera mano, cierto, todos nuestros productos a precios convenientes. Bueno, van a encontrar, por ejemplo, mermeladas, frutas, hortalizas, frutales, plantas ornamentales, gran variedad de cactus, cervezas, vino, mermeladas, conservas, procesados, mieles que están recién cosechas miel que están recién en la cosecha, cosmética natural, lanas, por ejemplo. Vamos a tener cueros curtidos. La novedad es que en Chillán Viejo tenemos curtidores de cuero y en día estamos además dándole valor agregado a los productos que se producen en Chillán Viejo. El día 8, 9 y 10, desde mañana a las 10 de la mañana las inauguraciones a las 12 del día hasta las 24 horas de todos los días con show artístico. Además, todos los días desde las 6 de la tarde, show artístico que fue financiado por el GORE. Tenemos patios de comida también que es importante y una gran variedad de cervezas artesanales para que puedan ir a disgustar. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato en Canal 21. ¡Gracias!